Pepe Aguilar ha causado revuelo con el lanzamiento de su nueva canción, Cuídamela Bien, que muchos consideran una dedicatoria a su yerno Cristian Nodal y a su hija Ángela Aguilar. Esta canción, con un toque ranchero, incluye referencias claras a la historia de amor de los recién casados, con una advertencia a Nodal, haz las cosas bien, porque para forajidos, mijo, aquí no es. Hasta el momento, Cristian Nodal no ha respondido públicamente, pero la reacción de Ángela Aguilar no tardó en llegar. Aunque no ha mencionado nada directamente sobre la polémica, sí mostró su apoyo a su padre con un simple like en su publicación de Instagram. Por otro lado, la canción ha generado opiniones divididas en el programa Sale el Sol. Gustavo Adolfo Infante y Ana María Alvarado criticaron a Pepe Aguilar, calificando su acción de incongruente. Señalaron que el artista ha sido muy cuidadoso con su privacidad en el pasado, pero ahora parece utilizar su vida familiar con fines comerciales. Infante se cuestionó, ¿estamos guardando la privacidad o la utilizamos comercialmente? Mientras tanto, Ana María Alvarado comentó que este tipo de acciones podría afectar al esposo de su hija, Cristian Nodal. Por otro lado, Johanna Vega Viestro defendió a Pepe Aguilar. Comparó esta situación con la tiradera de Shakira contra Piqué, resaltando que los artistas, hoy en día, usan su vida personal para conectar con el público. Según ella, Pepe está aprovechando que todo el mundo ya está hablando de Nodal y Ángela y que si no lo hacía, las críticas de redes sociales continuarían. Lo cierto es que la canción de Pepe ha sido todo un éxito, alcanzando más de 70 mil reproducciones en sus primeras horas en YouTube. Aunque Nodal aún no ha dicho nada, parece que el tema ha puesto nuevamente a toda la familia Aguilar en el centro de atención. Y mientras los fans esperan alguna reacción de Cristian, él sigue enfocado en su tour forajido en California, donde tiene programadas varias fechas. ¿Será que Nodal responderá pronto o preferirá mantener la calma? Sólo el tiempo lo dirá, pero lo que está claro es que esta familia sigue dando de qué hablar. Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte y darle like, para más contenido.